Llegaron Después de aquel brotar esfuerzo Y con uno de ellos te voy a hablar claro Está símbolo grave en un crimen De alguien muy arriba y quiere verte el mar No quiso pensarla dos veces Yo fui a la blindada y dijo pa' adelante Seguro no soy a quien buscan No soy un traidor poco informante Jamás he cambiado bandera estoy claro Yo siempre he llevado una liga No me vendo por ningún lado Ero bien mi trabajo Soy buen policía Llegando al lugar indicado No parecía que se acababa el mundo Para hacer hablar a aquel hombre Con toda su mente estaba en el mundo Fueron tantos días en el juicio Pero me agradezco una voz muy chapita Que si no se aclarece el reo Adiós canto al diez Yo le voy en la lista Y ya estáis un traidor poco informante Yo le voy en la lista Yo le voy en la lista Yo le voy en la lista